Muy activo aparece Quintero, va el colombiano imparable por ahora, pasó Quintero, pasó, pasó, pasó y gol de Oribe Peralta. ¡Gooooool de Santos Laguna! Gran jugada del colombiano Quintero, le dijo Tomay Gacelo y Oribe la clavó arriba, lejos de las manos de Campestrini. Santos Laguna a los 19 comienza a ganar en su territorio de Torrión 1 a 0 contra Arsenal de la Argentina, lo hizo Oribe Peralta. Arsenal esperaba para salir de contra y de a poco fue entrando en calor Santos Laguna con el eje de creación que generan Darwin Quintero, el colombiano tirándose atrás y el Pitucejas. Y aquí volvieron a encontrarse y Quintero generó el mismo tipo de arranque que en la acción anterior, pero esta vez fue hacia dentro del área perfilado por el sector derecho. Se sacó gente de encima, Freire, Nervo y cuando salía Echeverría al cruce lo vio solo Oribe Peralta y no fue egoísta. Podía haberle pegado al arco y mientras Campestrini achicaba, se dio el pase para este goleador del Santos Laguna que definió muy bien arriba clavándola en el primer palo.